¡Rema, Samaria! ¡Rema, Samaria! ¡Rema, Samaria! ¡Rema, Samaria! ¡Pasá, hermano! ¡Pasá, hermano! ¡Llama, lima! ¡A la de tu esposa, hermano, de esta noche! ¡Porque algo va a pasar en esta noche, hermano! ¡Aleluya! ¡Algo va a pasar en esta noche, hermano! ¡Aleluya! ¡Pasá Dela! ¡Viva la de tu esposa, hermano! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Pasá! ¡Rema, Tatyana! ¡Arwelís! ¡Estamos de ir a la奴 de novia, hermano! ¡D Era en esto, hermano! ¡Watché! ценás! Porque hay corazones que se endurecen mi presencia. Despera, derrota, dice el Espíritu Santo. Despera, derrota, dice el Espíritu Santo. El enemigo va a entrar y va a destruir tu hogar, dice el Espíritu Santo. El día de esta noche, antes que sea tarde, dice el Espíritu Santo. Adiós. Si en línea, Dios está hablando de esta noche. El día de esta noche, el arreglo de vida, arreglo de vida de esta noche. tu noche está diciendo tenemos que empezar a arreglar mi corazón y de nuevo en adelante el Espíritu Santo va a empezar a tu vida y te aprecer y la fuerza va a cambiar y se le puede usar va a cambiar, va a cambiar el Espíritu Santo va a cambiar a la iglesia a la iglesia vamos a estar hablando vamos a estar hablando vamos a estar hablando de la primicia que los hermanos trajeron vamos, vamos, vamos Señor mío te damos la gracia de que el Señor está en tu presencia que el Señor está en tu presencia perfecta en el Señor que el Señor está en tu presencia que el Señor está en tu presencia ¡Gracias! 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 a la mamá a la tarea así así es como dios en tu oído Es morido, ¿qué es eso? 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 Es morido, ¿qué es eso?